¿Cómo se sintió ese corazón cuando perdimos ante China? Más que tristeza fue impotencia, ¿no? O sea, impotencia de haber podido conseguir algo para ellas Porque tú sabes, si ellas ganaban ese partido no nos paraban hasta la final Definitivamente ese equipo iba a crecer mucho más de lo que hizo con China Entonces les afectó, pena porque les afectó, les afectó muchísimo cuando acabamos el partido Todas lloraban, ya para ellas ya habían perdido ya todo Y al día siguiente salieron y se olvidaron de jugar vole Un partido desastroso contra Brasil Y Brasil no fue lo que, que Brasil fue contra Estados Unidos Y no fue lo que Brasil fue contra, contra, se metieron cinco sets contra Serbia también Eran dos equipos totalmente distintos, lo que fue Perú con China y lo que fue Perú con Brasil La psicología son tus propios éxitos, o sea, tú te vas asegurando, te vas fortaleciendo de seguridad propia Y eso te va a ayudar a ti a desenvolverte, ¿no? Si tú no sabes leer, lanzarte a leer adelante de tu colegio cuando tenías que hacer tu paso oral Si no habías estudiado, ¿qué hacías? Hablabas tonteras Te enredabas, te hartamudeabas y todo tu comprimido ya no sabías qué hacer Pero si tú sabías, si tú habías estudiado tu pedazo, agarrabas y rum, hablabas y te salía todo Inclusive vas agarrando cancha y vas metiendo más palabreo y te va saliendo la cosa bien Igual es en el deporte Yo sé que salvando las distancias, ¿las comprendiste? Porque te recordaste lo de Seúl 88 cuando perdieron a Antarrusia, o es un paralelo demasiado distante? No me acordé de eso, más bien en ese momento fue, sentí una sensación de mala suerte ¿No? Mala suerte porque no venían haciendo las cosas mal El equipo no venía haciendo las cosas mal Se equivocaban como se equivocaba China, o sea Y dentro de esos nueve sets points, fallamos tres saques Tres, ¿tú sabes lo que es? Tres saques de un 14-10 a terminar un 23-21 Es para agarrarte a cabezazo contra la pared ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sientes que sucedió? ¿Por qué se dieron esas circunstancias? La falta de estabilidad emocional, ellas se sentían Ya, tenemos que ganar, y tú sientes eso y mangas Y queda esa sensación de que Perú pudo ser campeón, ¿no? Campeón del mundo, o sea, es decir China le termina ganando 3-0 a Estados Unidos de manera fácil Fácil, fácil, fácil Y uno siente, nosotros pudimos ganar la China ¿Te queda eso? ¿Y qué partido jugaron con China, no? O sea, era un partido ganado Ganado 2-0 Desde un comienzo alucinante A mí me sorprendieron enormemente cómo jugó Perú esos dos primeros sets Era una máquina Sin embargo, yo siento que siendo como eres Te has quedado un poquito, se podría decir, picona Por no haber traído esa medalla Ay, claro No, voy a seguir trabajando No he conseguido nada todavía, Carola O sea, yo estoy haciendo un trabajo que Que ahí poquito a poquito se va goteando en buena hora Pero yo sí quisiera llegar a conseguir logros Títulos, medallas ¿No? Para el Perú, para las jugadoras, para el equipo, qué sé yo Por mi propio trabajo también Pero yo, me falta muchísimo Camino por recorrer, o sea O sea, no es que ya, ya Yo tampoco me creo que ya, no O sea Y así hubiese traído una medalla, tampoco Estoy fregada porque yo misma me estoy poniendo mis vallas Traje una, ahora me fregué Voy a seguir trabajando para seguir trayendo a las demás ¿No? Y para seguir manteniendo Y lo más difícil es mantener En estas categorías tú puedes ganar Pero lo más difícil es el mayor Es mantener eso ¿No? ¿Qué pasa que ¿Qué pasa si estas chiquitas, menores, juveniles Son, guau, lo máximo? Llegan a mayores Clamadas Es decepcionante también, ¿no? Entonces ahí hay que ver Qué es lo que está pasando ¿No? Tú puedes formar Menores, juveniles Mandas todo este lote de chicas a mayores Pero mayores ya te vas a encontrar Con otro lote de jugadoras también Y mayores es Es pesado Tenemos Natalia Málaga para rato entonces Esperemos, o sea En el tema que yo tenga que dar Para al máximo De mis entrenamientos De mi esfuerzo De lo que yo pueda aportar Para el Volevo Nacional Encantada de Olvídate De dar hasta la última Gota de sudor Hasta la última lisura Hasta el último puñete Por ahí seguiré peleando Hasta donde dé mis fuerzas ¿No?